¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como los enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué mundo tan diferente! Y aquí estamos frente a frente Como los adolescentes Que se miran sin hablar Y parece que fue anoche Que bailamos abrazados Estamos donde quiero Que nos dimos por el lleno Y en secreto murmuramos Todo nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Y que viva el amor Y los enamorados ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por el lleno Que nos dimos por el lleno Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!